Y pidió que pusieran perreo, pusieron reggaeton porque ella conoce el menejo Ay caramba, caramba, yo no sé con quién tú andas, tú andas Si con una amiga, pues con amba, con amba Vamos a bailar la bamba, la bamba, bamba Booty call, call, booty call Booty call, call, booty call Don't wanna be a booty call But she's never done better control Yo ya lo escuché todo, ya lo escuché todo Yo ya lo escuché todo, ya lo escuché todo Nena, nunca te enredes, con bicho te guardices Una bandida, una maldita atrevida Cuando me miras no te aguantas y te levantas porque Girl, you're no good for me And I don't really got problems I was down bad, you were never solid She a devil in disguise, no solace Aquí les traigo y las dejo Lo afirmo y lo ratifico Y esta canción la dedico Para mi viejo Llegamos a la disco y todo el mundo se da cuenta que entramos, yeah Aquí no le bajamos Tú sabes, es la que estamos, yeah Aquí no le bajamos Dime eso que yo quiero probar Bailar contigo es la disco, yo soy tu voyal We used to run wild in the streets Now we complain When cars drive too fast And the music is insanely I said I need a bag bitch I need a bag, 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 bag I need a bag bitch I need a bag, 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 bag I need a bag bitch Yo quiero lo mismo que tú, me sé le corral a la actitud Que cuando estén en el fuego bailando, tu culo va a perderte con tu cara para Usted se ve cara, se me para el corazón de solo ver Dice a ti, está como esta Ella se pone a perrear, en si mura chapa A la parte posterior que está llena de grasa Está dura así, pero por mi casa Se piéndome en la cena como nada se par Y a mí que me importa lo que tú digas Lo que tú hables no me interesa Me diga en todo, no vive tu vida Está claro que oreja no pasa cabeza A mí que me importa todo lo que tú digas Yo tengo una bruja de arrubas que agarre y me estruja Y hace que la nota me suba Me prende un habano de Cuba Tranquilo en lo oscuro, mientras que con ella ya culo Dale, dale mami que yo quiero darte duro Nadando entre alcohol y tu recuerdo Cocaína en mi nariz, los labios yo me muero Sé que no soy el único, pero soy uno de los mejores Baby, abrázame fuerte, antes que tú empeores Mi mundo sin color, no pinta multicolores Cuando te siento lejos Vámonos de escapada, que de un día se convierte en semana Y vámonos de escapada, donde pa' ti yo pueda ser mala Estoy enfermo de amor Estoy enfermo de amor La gente de la calle pidiéndome Juga tu puta pidiéndome Hasta policía pidiéndome Vámonos de mis enemigos pidiéndome Yo ni esfuerzo Ella es una dance freak Como ella se mueve Ella es una dance freak Baila como una rebelde Ella es una dance freak Yo tengo la funda para amar y Me pidieron que soltara un perreo que ya es necesario Y al que lleve la contraria Tengo un par de locos que lo sacan del party Tú quieres que yo te quiera Entonces vamos a hacerlo a mi manera Déjalo Si quieres irse que se vaya Obvio, obvio Presa a viagem aperta o cinto Y deixa nosso amor levar Te brigar de coração Essa foi nossa junción Quem é que vai nos separar? Sigue mis pies pisando el pedal Diamante en mi roleta A la hora no la puedo ver Pero sé que no tengo tiempo para esperar Por una sucia como tú Pa' que me se... Que tú te sueltes conmigo Y no estás perciado Perciado La muerte está con seguro Solamente por si Que eso no pilla tu madre La gana